Es verdad que cumpliste una de tus fantasías, escuchá esto, y fuiste uno de los Mickey Rube argentinos. Te encontraste con Kim Basinger. Está en YouTube, en Filetra.com también. Nota con Kim Basinger. ¿Qué es Kim Basinger? Te sientan ahí frente a frente y tenés 7 minutos. Yo me la jugué, medio hora antes de la nota me manoteé de la mesa de desayuno un vaso con frutillas. Y lo pusiste donde, lo escondiste para que no... Y luego con toda mi gala de mago lo escondí, entré así, no tenía nada, en medio de entrevista y se zoom, y apareció el vaso. ¿Con una frutilla? No, con varias, entonces tenés que mirar, mi sueño siempre fue que Kim Basinger me dé frutillas en la boca. No. I have always a dream of being fed strawberries by Kim Basinger, and you give me one is my dream of my entire life, just to be fed with strawberry. Ella mira fuera de cámara, como diciendo, ¿qué onda? No, como diciendo, tendrá, y lo agarra, y me los da un poco con asco, porque cuando llega a la boca lo tira, y sabe que es el gordo de la mejor lección. Just one, just one. Oh my God. It's a dream, a dream of a lifetime. Ok, does anybody want to sing the theme song to 9 and a half weeks? There you go. Now I can die, thank you very much, Kim. Thank you, you're the greatest of them all. Tipo, ¿viste cómo alimentan a la boca, viste? A la boca, ¿viste? Así, ¿no? Se bota, hizo, pero se la bancó, ¿eh? No importa, no importa. Muy buena onda, tuvo 360 lucas, quedaron 160, después se fumaron, igual tiene 400 pesos para revolver. Vamos a empezar todos los días, ¿no? Como dice la obra, la obra que hacemos, termina con una hermosísima escena. Me dijeron que está muy buena, espejos circulares. Está buena, está buena, la verdad que, te juro que Compel no me lo deja decir esto, pero sabe que soy ingobernable, como decía Álvarez, sos ingobernable. ¿Eso te dijo el chacho? Sí, sí, el chacho siempre me decía. Sos ingobernable. Y le digo, si vos renunciaste, ¿por qué no querés gobernar? ¿Te hablaba al país o te hablaba solita? Si vos renunciaste, me decís ingobernable. Ojo, lo digo con la mejor onda. No, no, sí, ya sé, ya sé. Exclusivo. Me decís a mí que yo era ingobernable y le había renunciado. Flaco, era servicio de la Rúbaluta que querés. Me pasó una vez en Puerto Rico. Estaba yo en un hotel con mi señora y había un conjunto tocando ahí. Y entonces estaban tocando algo contigo. Y me acerqué de Cholulo, ¿viste? Mi mujer me dice, quédate acá, quédate acá. Te vio la intención, ya. No, no seas tan Cholulo. Dejame, que lo voy a saludar. Y me paro al lado del pianista y le digo, muchas gracias por cantar mi canción, tocar mi canción. No. Este, ¿quién es usted? Me dice. Le digo, yo soy Chico Navarro. Y me dice, yo soy Francinate. No lo pido convencer. Muy buena anécdota. Hoy, la verdad, es toda alegría en la vida de Pereira porque, bueno, fue padre por segunda vez, campeón de América. Pero en un momento la pasaste realmente mal, ¿no? Ser compañero de Chatruc, qué sé yo, no es para ganar. No, es difícil, pero es un recuerdo bonito. Cuando él arrancó, todos veíamos las condiciones físicas que tenía Álvaro. Y yo jugaba por derecha y él por izquierda. Y yo como a la más grande jugaba para los titulares y él para los suplentes. Y eran unas batallas campales. Una vez tuvimos una linda... Una anécdota. Una anécdota linda. Habíamos jugado una práctica. Y era un mano a mano de patada de ida y vuelta. Obviamente yo perdía. Y estaba inspirado, Álvaro. Hoy le pegué en una jugada, cinco patadas de ida. Por eso la podía sacar. Y el señor... Cacherito. Paró la práctica. Tenía 19 años, 20. Le agarró la pelota. Me miró y me dijo... ¿La querés? No me la podés sacar. No, yo te la veo. ¡No! Muy buena. Muy buena. Está bien. Qué abrazo. Es excelente. Él estaba de titular todo y... Y le estabas pintando la cara. Y le pegaba todavía. Y estaba que jugaba los domingos, me pegaba a mí que yo no jugaba. ¿Sos consciente de que el tiempo y la distancia liman el amor, no? Puede ser. Tal como están las cosas, no veo que tu novio vayas a poderlo ver en mucho tiempo. Andá mentalizándote en eso. Bastante fulero tu novio. Es un susto a medianoche. ¿Cómo te metiste con un tipo fulero, que no tiene casa, que vivía en la casa tuya con tu mamá y que era vendedor ambulante además? Ni siquiera tenía un laburo conocido. ¿Y qué tiene que ver eso? Con el amor. No, con el amor no tiene nada que ver. No, con el amor no tiene nada que ver. Como persona. No me importaba de qué trabajara. Muchas gracias. Gracias. Ah, portate bien. Sí, me voy a portar bien. Cuidate. Le hablan más, sí. Le hablan más, sí. Eh... No, con el amor. No, con el amor.